MUEVETE MUEVA LA CABEZA MUEVA LA MONEYCANA MUEVA LA CABEZA SIGAN BAILANDO DICEN LO QUE DICEN QUE NO IBAO A LA CALA PU-K-K-K LLEGÓ EL QUE TODEL MUNDO ESPERABA ZAPITOMIX DIJAY ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los socios del género, Daniel Eto' Mix y DJ Mako a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Electrame la música de barrio DJ Piedra Bienito DJ Fuego Los socios del género Para que te copes, novachito Y esto está bonito ¡Ajá! 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 ¡El supermercado! ¡El supermercado! ¡El supermercado! ¡El supermercado! ¡El supermercado! ¡El supermercado! Me dijeron, me dijeron que andas sueltas En tu casa te pintas las almas Pero que descienda puta y cuerca Que le falta una tuerca Que la otra vez tratando de brincar La veja se quedó enganchada cerca Pero yo no te me dejo un col Para darte una vuelta No puedo dejarte frente a tu casa Te dejo cerca Y enséñalo tanto Y cuando la ve la pata Tienes todo No se quiere ¡Chiste en el cae! ¡Chiste en el cae! ¡Ajá! ¡El supermercado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los socios del género Saludos a los chicos de Cristal desde Puebla 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 Vuelve mami Vuelve mami Para cantar de bailar Para cantar de bailar Si te gusta el movimiento a ti te gustas moviment, a ti te gustas, a ti te gustas, a ti te gustas con la mano arriba con la mano arriba Qué cuesta chiquita tan fuera, ¿fueraCruesta chiquita tan fuera, ¿fuera? Qué cuesta chiquita tan fuera, ¡fuera! Mátate como que tú quieras Como no es chero Módete como tú quieras Como no es chero Dale, dale, se voy a tole villas Siente el miembro, va a pegarme más Que te sienta Muro, muah, muro Muro, muah 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 Si de tu saludito gente, estamos hoy en la Cueva del Oso Un saludo para Dj y Tony, el estilo perfecto Un saludo para la banda de todo el crío de Michelle Venga, venga, la Cueva del Oso, ya sabes Se paraliza el mundo Danielito Mix, marcando la diferencia Así iniciamos en la Cueva del Oso TV Danielito, ahí les va mis chamacos Para el Superman DJ Cósmico ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es tu repito? Cámaras, mi hijo, yo te la soy 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 Ahora sí ya llegó el hombre número Para Chris Mitchell ¡Ea! ¡Venga, venga! Chris Mitchell ya presente En la Cueva del Oso El Calleo ya presente Chris Mitchell Chris Mitchell Y el que está entrego Los socios de vecino Mami quiere parar Quieres dejar de fumar Quieres dejar de perrear Y esto es Tanglito Mix 100% de la prensa La prensa nacional DJ Eccentric La bandota de Chris Mitchell DJ Eccentric DJ Eccentric DJ Eccentric DJ Eccentric DJ Eccentric DJ Eccentric Eccentric Los socios de vecino Para las pescoristas Yo presente Es Auxiris La bandota de Chris Mitchell Mami quiere parar No Quieres dejar de fumar No Quieres dejar de perrear No 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 Vamos a darle otra vez Saboroso Un saludo Un saludo para Trump y Salsa Desde aquí De la Cueva Loto Un saludo para Trump y Salsa Un saludo para Trump y Salsa Un saludo para Trump y Salsa Bernice ¡Bella T vendía! ¡Bella T vendía! ¡Bella T vendía! ¡Bella T vendía! Y llegó el verdadero sabor Asurius en vivo ¡Aj, aj, aj, aj! ¡Aj, aj, aj, aj! Día exterio, estamos contigo Calidad de barrio Puro bellaqueo aquí en la cuara del oso Vamos con ese tropisalsa Quieres dejar de fumar Quieres dejar de fumar Quieres dejar de perrear Quieres dejar de fumar Quieres dejar de fumar Próximamente La negociaria del E.A. Chori E.A. Crissy D.A. Danielito Los hachos del género J.A. Danielito Vamos con esos saludos de Osiris Para los guerreros, Jotami Echalo Vamos con ese ritmo, Trompi Salsa, ¡dale! Ella es adicta, la modelo de revista, quiere que la despista Ella es adicta, la modelo de revista, quiere que la despista Ella es adicta, nadie te lo hace como lo hago yo Adicta al sexo, no le hable de amor, a eso no le interesa lo que quiere esa acción Me llama el celular pa' que le llegue a la mansión Mamita tú tranquila que ya vuelva un periñón A poca luciendo pa' yo quiero sentir tu boca Dejándonos llevar por el placer en una nota Ella es que mendiza su cuerpo y su flor, pero su único defecto es que Ella es adicta, querida en sobredosis de sexo y alcohol Ella es adicta, la modelo de revista, quiere que la despista Ella es adicta, querida en sobredosis de sexo y alcohol Él es DJ Danielito, te lo presento, ¡súbelo! Yo sé que no lo doy Un saludo para toda esa gente que está viendo en vivo la Cueva del Oso La mejor radio online Un saludo para toda esa gente que está viendo en vivo la Cueva del Oso May, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba y tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá ¿Dónde están esas solteras? Todo el mundo se le da Uno pa' uno, voy pa' allá Cosa tan rica no to' los días se dan May, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba y yo con tu amiga Un saludo para Walabi de parte de Juan Estamos hoy en la Cueva del Oso Rico ¿Cómo? No, 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 no Nos fuimos papi Yo soy un pelleco y no te vengo a la beca Yo soy un pelleco y no te vengo a la beca No nos escuchamos con el mundo 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 El control de tu cuerpo y tu mente No lo tengo yo Los socios del género Perro, perro Agárrales la choncha Y de regreso con un saludo a Osiris ¡Súbalo! Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Súbalo! Estudamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Súbalo! Estudamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Susbalo! Estudamos haciendo la mejor cumbia del mundo La música de barrio La música de barrio Ahora ven que yo voy a perdiarte a lo básico Juntos los dos bien pegados a lo clásico A lo sensual pero con disimulo Mano a la rodilla y pa' atrás bien duro 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 Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Atrás de la química que hace que la fiesta se encienda Esto viene fuerte, no hay que no detengar Chicas, atreví a agitar en la lenta Apretando los labios y la cara sedienta de sexo Ok, claro que sí, también es y caballeros Continuamos con mucho ritmo, con mucho sabor Hoy aquí en la Coda del Oso La presencia de mi compadre Danielito Mix Directamente desde la colonia Prensa Nacional Ya presentes aquí en la Coda del Oso Bueno pues llegó el momento de las preguntas y de las respuestas Bueno para toda la gente que gusta de los buenos ritmos Un poquito de perro intenso Un poquito de cumbiatón Claro que sí, vamos a saludar muy en especial hoy para Sonido Siris Ya presentes Hoy también para saludar a Sonido Cósmico Rosales El Superman de micrófono ya presentes Para toda la bandota de Chris Michel Toda mi gente de Atizapán de Salsagosa Claro que sí, muy especial para mi compadre DJ Eccentric El Callado de la Bonfilla presentes Y bueno mis amigos, continuamos con un poquito más de música Más ritmo, más sabor para toda la gente que gusta de los buenos ritmos Un poquito de perreo intenso aquí en la Coda del Oso Así es que vamos a continuar con un poquito de preguntas Hoy para saludar también toda la gente de Salsa Lucas Patoni Toda la gente de la calle Francisco Villa, exegido de San Lucas Patoni Ya también presentes Mi compadre DJ Maco Bueno pues ya también viene a continuación Estos se van a aventar un set y un set Bueno pues ya ahorita la presencia de Danielito Mix Y bueno pues directamente desde la colonia Prensa Nacional Para amenizar un poquito acá la bandota Que ya está presente Toda la gente, bueno pues que gusta Los buenos ritmos Así es que mis amigos Vamos a dar paso con la primera pregunta Nada más van a ser dos preguntas Mi compadre no se me ponga nervioso ¿Hace cuánto que nace DJ Danielito Mix? Hace como cinco años Ya ando machín Bueno Tenemos por aquí otro poquito más de preguntas Están un poquito nerviosos Ellos a lo mejor no hablan mucho Pero ponen mucho sabor con toda su música Bueno Danielito Sabemos que ya tienes un poquito de tiempo aquí Que bueno que nos está haciendo lo posible Por amenizar a toda la bandota Y que bueno que con este ritmo Con este género Bueno pues para toda la gente que le gusta Con un poquito de perro intenso Y que mejor que aquí en la cueva del oso Así es que Es un perro intenso Es cumbiatón ¿Cómo se le llama ese género? Yo no lo conozco Es cumbiatón Más o menos cumbiatón La banda ya lo conoce que el árabe Todo es cumbiatón Todo es cumbiatón Puro cumbiatón Ya presentes aquí en la cueva del oso Y bueno pues también perro intenso ¿Por qué no? No nos faltaron las chicas Bueno Carnalito Regálame una firmita En la cueva de Bueno pues en la En la lona oficial De la cueva del oso Donde gustes Donde gustes compadito Por ahí ándele Y bueno pues no se les olvide Continuamos con más música Con más sabor Aquí en la cueva del oso Es Danielito Mix Presente aquí en la cueva del oso Con un poquito de cumbiatón Algo del género rico Para bailar y gozar En esta súper ocasión Claro que sí también dice por aquí Eso es todo De parte de toda la gente De Crew Mitchell Bueno pues ya presentes también Aquí en la cueva del oso Muy especial Para saludar a toda la bandota A todo el crew Mitchell Mitchell Domit De Atizapán de Salsagosa También para saludar A mi compadre DJ Eccentric El callado De la Bonfil Y bueno mis amigos Bueno pues esto es Esto fue la presencia De DJ Danielito Mix Ya en un ratito más Vendrá con un poquito más De música Para toda la bandota Que gusta De los buenos ritmos Y bueno Continuamos con Mi compadre DJ Maco Aquí en cabina Aquí en la cueva del oso Presentes Para amenizar A toda la bandota Bueno la última pregunta Compadre ¿Qué eventos tienes? Próximamente algún evento Ponemos que nos invites Y también ya sabemos Se detienen por ahí En puerta Nuevos proyectos Pues ahí el viernes Vamos a estar Toda la banda Vamos a estar Todos los socios del género Nos vamos a lanzar Para allá Para Covtepeba Rival Aquí igual Aquí en corto Aquí cerca de la vía Vamos a estar Toda la banda También ahí Y también tengo previo El cuarto aniversario De DJ Chore Va a estar DJ Chris El Jester Toda la banda Loca de ese lado También Todos los socios del género Vamos a andar De aquel lado Bueno pues ahí está también Todos los socios del género Presentes Bueno pues en el próximo aniversario De mi compadre DJ Chore Claro que sí Y qué mejor Que también aquí ya presenten Sus próximos eventos Ya confirmados Y por confirmar Están un poquito nerviosos Ya no están acostumbrados A hablar al micrófono Pero qué tal le pegan A las tornamesas Entonces Cámaras y micrófonos A mi compadre DJ Maco Ahora sí Desquítense Ya estaba ansioso Le decía a su compadre Danielito Mix Que nada más una Que ya le cortara Ya se estaba alargando Por aquí Bueno Échenle compadre Así continuamos Con más música Con más género Los socios del género Aquí En la Cua del Oso Adelante compadrito DJ Maco Y esto es DJ Maco En la Cua del Oso Sale, sale Los socios del género Oh, DJ Maco Oh, DJ Maco Así iniciamos La presencia DJ Maco Los socios del género Los socios del género Venga, venga ¡Suscríbete! 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 Venga, ya llegó organización del franquero Caprizalmo. Venga, ya llegó organización del franquero. Venga, ya llegó organización del franquero Caprizalmo. Venga, ya llegó organización del franquero. Venga, ya llegó organización del franquero. Ahí está también para Sonido Zaira. Venga, Sonido Zaira ya llegó. Venga. Venga, ya llegó organización del franquero. Venga, ahí está para la tropisalza Venga, la tropisalza, toda la bandota Ahí está para mi amiga, diga ahí La mamazona mayor, venga Ahí va la mamazona, eh Los socios del género Me lo sabe, esto es para los socios del género Rompiendo bien duro en México Que hay de fuerte en realidad Que fula y ok papi Suena bien duro ¡Suscríbete! 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 Ahí está para el sonido antídoto colombiano Ahí está listo, listo ¡Suscríbete! ¡Vámonos, ahí está el saludo para toda la Puebla Toda la bandota de Puebla que nos está escuchando ¡Venga! Ahí está DJ Tony ¡Bienvenido mi DJ Tony! Ahí está para el sonido tremendo de Azcapotzalco Ahí está el saludo presente Los socios del género ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí en la Cua del Oso bienvenidos toda la bandota ya que se está reportando poquito a poquito, claro que soy para saludar a mi compadre Sonido Gran Marvel ya presentes aquí en la Cua del Oso bueno pues tenemos un poquito de le cambiamos al género aquí en la Cua del Oso y que bien para toda la gente que nos acompaña hoy también para saludar a DJ Dals ya presentes aquí en la Cua del Oso, hoy también para saludar a este DJ Tony, el estilo perfecto hoy también para saludar a Abigail la mamazona la mamazona ya presentes, la única inconfundible Abigail y toda la gente de Movimiento Sonidero Azcapotzal con Rosario bienvenidos, buenas noches así es que por aquí Abigail la mamazona mayor dice, ya viene DJ Dals Circuit, claro que sí, aquí lo esperamos en la Cua del Oso próximamente DJ Dals Circuit aquí en la Cua del Oso, es que mis amigos vamos a pasar a las preguntas y las respuestas para que toda la gente bueno pues sepa de dónde es bueno pues todo lo que ha trabajado cada personaje que viene aquí a la Cua del Oso así que compadre bienvenido DJ Maco, bueno pues Tlalepantla Estado de México presente aquí en la Cua del Oso claro que sí, a ver compadre hace cuánto que nace DJ Maco cuánto tiempo tienes ya tocándole, pegándole aquí a las tornas mira yo llevo un año pero yo le he pegado machín a esto porque para mí la música es algo vital en la vida y pues a mí me late mucho este género bueno pues ya está por ahí también, por ahí Horta nos dirá de un poquito de más de lo que bueno pues él tiene por ahí algunos proyectos ya confirmados y por confirmar DJ Maco y claro que sí también mi compadrito Danielito Mix Prensa Nacional presentes aquí en la Cua del Oso así que compadre que viene para ti en este 2013 tus próximos eventos ya saben, vamos bueno tenemos ya el evento confirmado con DJ Chore aquí en la Progreso Nacional va a ser en la Progreso compadre ahí en Yardas claro que sí, bueno pues ya está confirmado DJ Chore y varios DJs invitados y claro que sí la presencia de Danielito Mix y DJ Maco así que compadre qué eventos tienes a ver cuéntanos y cómo te podemos localizar en Face bueno déjanos tu página para que todas las niñas lindas bueno pues te agreguen ya saben bueno pues este género cómo pega un poquito de cumbiatón y perreo intenso porque para mí es perreo intenso si yo lo bailaba hace unos ayeres y bueno pues también el cumbiatón así es que compadre qué eventos tienes confirmados y por confirmar pues está el evento del cuarto aniversario de DJ Chore y tenemos otro en Bosques del Lago con Titlán y Scali y próximos eventos con Marvius Discotec y con Vacancy bueno pues ahí está cómo te podemos contactar a ver si gustas dejarnos el Face si no, no hay ningún problema a lo mejor ya lo tiene bien saturado ese de puras chamaconas cómo te podemos contactar en el Face o alguna página que tengas por ahí especial para DJ Maco me pueden encontrar en Face como DJ Maco Une el DJ junto y en Twitter como arroba DJ Maco Full a ver compadrito pásale el micrófono ahí a tu compadrito Daniel Mix también para que nos deje cómo te podemos contactar compadre ahí en el Face oficial de ah pues mira a mí me puedes así que te diga Danielito MX y así está ahí está puesto Danielito MX Verona Calderón así me pueden encontrar en el Face me van a reconocer nomás que ayer si tenía pelo yo ya no tenía la apuesta pero ahí está pues ni modo para que las apuestas a los perdedores ganaron las fabulosas águilas por cierto compadre a quien le parezca y a quien no pues bueno aquí dice por aquí Abigail dice ya cómo me encanta la Cuau del Oso claro que sí próximamente Abigail y las Amazonas a mi Abigail la mamazona mayor próximamente lo tendremos este viernesito viene Abigail no viene compadre bueno pues ya confirmaremos alguna fecha para que venga por aquí con el club de baile y que no se haga la rueda virtual que se haga la rueda aquí en la Cuau del Oso así que compadre regálame la firmita si quieres ahí a un ladito de tu compadre donde la puso Danielito Mix y claro que sí mis amigos no se los olvide bueno mañana descansamos pero el miércoles regresamos con mucho sabor Alan DJ así es que bueno pues esta semanita nos la vamos a pasar con muchos movimientos bueno ritmos que le gusta a toda la bandota cambiamos darle un poquito bueno siempre y cuando también toda la gente esté por aquí mandando sus saluditos dice por aquí muevan dice Abigail claro que sí vamos a mover alguna alguna personita para que bueno nos haga un espacio y bueno si no con gusto tomamos esa es tu casa Abigail Abigail la mamazona mayor presente aquí en la Cuau del Oso y el movimiento sonidero Azcapotzalco Rosario claro que sí para saludar a toda la bandota del movimiento sonidero Azcapotzalco Rosario bueno pues que estuvieron por aquí este viernesito sonido la fama generación setenta y siete mi compadre el travieso y bueno pues Tocha la bandota que nos acompaña cada viernes dice por aquí también un saludo para DJ Andresito y DJ Crower claro si esto es de quien de parte de quien por ahí los de verdadero se pueden cambiar el nombre para hacerles llegar su bueno pues el saludo es que mis amigos continuamos con más música no se les olvide el día de mañana bueno pues descansamos pero rezamos con mucho sabor igual con un poquito de perro intenso cumbiatón algo de género que gusta para todas las niñas lindas que nos acompañan toda la gente bonita que guste bueno pues con sonidos de paz por bailes y violencia manden su logo y también aquí toda la bandota de mi carnalito Danielito Mix ya también se está sumando a sonideros de paz por bailes y violencia ya también vamos a llegar a DJ Maco también ya su logo de sonideros de paz por bailes y violencia aquí este bueno pues que toda la gente que se sume a este gran movimiento el miércoles regresamos con mucho sabor con Alan DJ aquí en la cuadra así es que compadre échale lo que usted más sabe pégale a las hornamesas y vámonos riquis audio mix canelas y tú chico me mira y ella me pide más un poco de romance este día sin parar y cómo debes hablar porque no le dices ya la realidad que con él no quieres estar más y cuéntale cómo tú te sientes cuando estás caliente y no aparecer y no apareces y dile cuantas veces a mí me llamaste a mí me llamaste para hacerle infiel muchas seducciones a pedir posiciones en la cama donde duermes y no hay decepciones momentos que pasionen eso está trito hacia él dile la verdad dale mami a la inicia y no dejes te levamos te dale mami te cojas tus cosas y cuantas que dale mami y no dejes que te joda que palabras de la ponga no te hace daño así me dile que te roce me toco bajo uno de Panuco y fe tú le desplazas ahí estaba mi carnal DJ Andresita y DJ Krober ya saben es el Danielito los socios del género ahí está DJ Maco ahí está también para DJ Maco que si no se pone de serosa ahí está el saludito para DJ Tony venga DJ Tony Grag mi cara se asoma la bucega a brichar bye 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 bravo con la Gensel Style hasta que te pichar a llamar y soltar yo no le digo nada yo seguí por detrás un grupo por detrás 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 con la Gensel Ahí está el saludito para DJ Crower de los socios del género, mi perro, mi perro y Crower. Con el ritmo bien adentro, con el ritmo bien adentro, con el ritmo bien adentro. ¡Suscríbete al canal! Con el ritmo bien adentro, con el ritmo bien adentro, con el ritmo bien adentro. Aquí está la mierda, la que más duro no vaya. Vamos hasta abajo para matarnos en la playa. Si tú quieres mongolí, te doy de mi guaracha, te doy de mi guaracha, te doy de mi guaracha. Esta es la verdadera guaracha. ¡Gracias! 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 Zona de DJ 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 ¡Vámonos, Ricky! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Y los socios del género! 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 Gracias. Gracias. Gracias.